La Administración Municipal se reúne con un equipo de asesores y profesionales que estarán realizando un estudio y análisis de los fenómenos que vienen afectando a la población joven en el tema de drogas. Bueno, las alcaldías municipales han estado interesadas en hacer unos análisis y estudios que permitan identificar ciertos fenómenos que no solamente a nivel municipal sino también a nivel nacional vienen afectando a la población adolescente. Habíamos hablado de un estudio de consumo de sustancias psicoactivas, entre otros tantos que la alcaldía pues tiene como interés, pero inicialmente poder arrancar por uno de ellos. Hoy nos reunimos para concertar, para poder escuchar cuáles son las expectativas específicas, un poco las necesidades municipales y poder concretar una propuesta de investigación que permita hacer una identificación del fenómeno, sino hacer unos análisis de prevalencia del fenómeno que permitan formular posteriormente unas políticas de salud en términos de promoción, prevención e intervención de la problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas. Desde la oficina de psicología se va a coordinar pues como todo el estudio y desde la secretaría de gobierno que se está organizando desde los recursos hasta la, digamos, la disponibilidad del secretario para que esto sea estudiado, ese fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en nuestro municipio. La palabra yo creo que es satisfechos con la reunión de hoy porque vemos que los especialistas que van a hacer el estudio captaron perfectamente la necesidad del municipio de Guatapé. Sabemos que hay consumo, no necesitamos estudiar si hay un consumo de drogas, sabemos que hay consumo, lo que necesitamos saber es cuáles son los factores asociados a este consumo y perfectamente ellos leyeron esa situación y la encuesta está muy bien elaborada con relación a eso. Lo que se busca con este análisis es conocer de cerca los problemas que en materia de sustancias psicoactivas se presentan en la localidad. Bueno, hoy me pareció interesante porque estuvo bastante concurrida esta reunión, eso significa que hay muchas personas interesadas en el fenómeno, en participar pues como de la investigación. Me parece interesante porque la alcaldía desde la primera vez que hace el contacto con nosotros manifiestan pues la intención, las ganas de apostarle precisamente a proyectos investigativos que le den una mayor viabilidad y sobre todo objetividad a las propuestas que se generen porque a veces empezamos a hacer ensayo y error, entonces se generan políticas públicas o se generan acciones a realizar y luego vemos que de pronto eso no era lo importante. Entonces creo que hay un compromiso grande en la alcaldía al decir empecemos primero haciendo un diagnóstico y luego miramos cómo formulamos las intervenciones y creo que la mayoría de los entes que estuvieron aquí están muy dispuestos con muy buena actitud y creo que eso favorece muchísimo en términos de poder lograr un estudio que permita ofrecer unos resultados y lo más importante es que esos resultados se conviertan en acciones. Entonces creo que si tenemos esa concurrencia que tuvimos hoy y de las distintas dependencias del municipio eso genera una idea de que esas mismas dependencias van a participar en el establecimiento ya de acciones específicas. Básicamente estamos desde el mes de mayo gastándole tiempo a esto, ¿cierto? Con el fin de buscamos en varias universidades qué universidad nos pasaba propuestas, es realmente difícil con el presupuesto que contamos en el municipio de Guatapú para esto. Es complicado que muchas personas quieran hacer el estudio pero logramos encontrar dos muy buenos profesionales que se van a encargar de esto y que trabajan con la Universidad de Antioquia y con la Universidad Católica y creo que eso le da una validez muy importante. Entonces son recursos humanos y recursos económicos que desde la administración del señor alcalde Mauricio él está muy comprometido y creo que esto habla mucho del compromiso social que él adquirió desde la campaña y desde la ejecución del plan de desarrollo.